Llega el land de su cumbre más alta De la madre en metal de su voz Y entre cielos y nieves eternas Se alza el trono del Libertador Suenen claras trompetas de gloria Y levanten un himno triunfal Que la luz de la historia giganta La figura del gran capital De las tierras del Plata Mendoza De Santiago a la Lima Gentil Fue sembrando en la ruta Laureles A su paso triunfal San Martín San Martín el señor de la guerra Por secreto decima de Dios Grande fue cuando el sol lo alumbraba Y más grande la puesta del sol Padre Augusto del pueblo argentino Héroe magno de la libertad A su sombra la patria se agranda En virtud, en trabajo y en paz San Martín 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 San Martín